Los coadyuvantes agrícolas hoy en día representan un mercado bastante importante sin embargo no estamos acostumbrados a usarlo porque no conocemos las diferencias entre ellos humectantes, aceites minerales, aceites vegetales, metilados de soja cuál es la diferencia real entre todo esto esto vamos a saberlo en este curso de coadyuvantes agrícolas en el 13 encuentro de monitoreo